Hola, buenas. Soy Fermín García Sevilla. En este curso de Blur One trataremos todos los temas referentes a la pintura del natural, materiales, composición, dibujo, color y, sobre todo, la realización de un cuadro in situ al natural que hará una captación lo más fidedigna posible de espacios, de atmósfera y, sobre todo, de luz. Hablaremos de analizar el paisaje desde el punto de vista de la fotografía como herramienta y la diferencia que hay entre trabajar de una foto y trabajar del paisaje en directo. Es muy interesante porque, lógicamente, la atmósfera, el espacio, la luz, el color, lo da la naturaleza. Foto es otra cosa totalmente distinta. Espero que os guste, ya me decís.